Inés Arrimadas estalla contra Ruggé Torrent, la jefa de la oposición en Cataluña, ha dicho basta ya ante el discurso que ha tachado de intolerable del presidente del Parlamento tras la detención de Puigdemont. El señor Torrent está alargando el problema, está acrecentando la división y la confrontación en Cataluña y no se está comportando como el presidente del Parlamento y ni mucho menos está a la altura de la responsabilidad que exige un momento como este. Y por todo esto acabo de hablar con el señor Torrent para pedirle su dimisión, porque no puede estar ni un minuto más al frente del Parlamento una persona que solo está actuando como el abogado defensor de Puigdemont. Arrimadas ha insistido en que Torrent solo alimenta la confrontación y excluye a los catalanes que no piensan como él. Gracias. Gracias. Gracias.